En las noches que no te tengo, me distraigo y me entretengo, contando los minutos, pensando en diminuto. Hago dieta de amor y trato, me cuento historias por un rato, haciéndome el valiente, el mundo inteligente. Cuando tú no estás, es diferente, cuando tú no estás, me siento tan solo si tú no estás, cuando diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Reviso todas las novelas, mil dragones y culebras, abro el vino enciendo velas, suena el timbre y la dragina. Me alboroto todo el cabello, como si no quisiera verte, obstinado en este empeño, que seas tú la que me despierte. Cuando tú no estás, es diferente, cuando tú no estás, tan solo. Cuando tú no estás, cuán diferente, cuando tú no estás. Y qué le voy a hacer, sin ti es difícil, casi imposible dormir, cuando estás lejos, no sé qué hacer. Así es como imagino, dos noches sin tenerte, contando carneritos, dos negros, tres blanquitos. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, es diferente, cuando tú no estás, es diferente. Un gran vacío al que se siente, cuando tú no estás, cuán diferente. Un viento frío y pertinente, un viento frío y pertinente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, tan solo si tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú no estás.